¡Hola! Mi nombre es Paola Castañeda y mi proyecto se llama Insectroid. Insectroid es un juego didáctico diseñado para niños y niñas de edades entre los 4 y los 10 años. Es un juego que motiva a los niños a la competitividad sana y proporciona entretenimiento. El objetivo general de este proyecto es diseñar y construir un juego práctico, divertido y económico que motive a los niños y niñas a la competitividad sana por medio de insectos electrónicos, moviéndose de manera aleatoria por todo el tablero del juego, luchando entre sí por lograr mover la bandera del tipo contrario y así conseguir la victoria. El objetivo social es generar diversión, entretenimiento y desarrollo de la competitividad, demostrarles a las niñas que pueden pasar un buen rato sin necesidad de usarlo usual, como lo es el televisor, videojuegos, internet, entre otros. Y aún así estará haciendo uso de un material didáctico tecnológico. El funcionamiento del juego funciona por medio de unos motores, motovibradores, un microswitch y una pila de 1.3 volts. La pila le da energía al motovibrador para que pase su energía por medio de las cerdas del cepillo y se pueda generar un movimiento en los insectos. El funcionamiento del marcador funciona por medio de un circuito contador generado por integrados, 74 ls 47, una fotorresistencia, un láser y un display. El láser tal usa la fotorresistencia y en el momento en que la bandera sea movida, y en el momento en que la bandera sea movida, se empezará a generar un conteo que es representado en un display de 7 segmentos. El propósito de mi proyecto es generar diversión, entretenimiento, integración y competitividad, haciendo que los niños utilicen un medio de entretenimiento diferente a los más habituales, como el televisor. Muchas gracias. ¡Gracias!